Hola familia, bienvenidos a su canal Familia Notario El día de hoy les quiero enseñar a donde hemos venido Este señor nos trajo de sorpresa Solo llegó a la casa y nos dijo alístense y vámonos Y nos hizo traer unas cosas Pero él ya tenía todo preparado en el carro y todo nos trajo Es un lugar bien bonito para venir a pasar tiempo con la familia Son bien bonitos los lugares Ahora, se llama, no sé cómo se llama Ahí después mi esposo tal vez hace algo y le da el nombre Pero yo en verdad no sé cómo se llama Y ahí viene alguien ahorita Ok, vamos a ver si vienen para acá, así que espérenme Como les seguíamos contando, el hotel se llama Holiday Inn Aquí está, ya lo encontré Ahí está Holiday Inn, Club Vacation En Kissimmee Queda cerca de Disney y Universal Bueno, y la persona que vino aquí porque llamamos Tenía una lámpara aquí y el cuarto mala Pero mi esposo acaba de llamar y acaba de venir Queda cerca de Disney y Universal Y tienen también que los llevan aquí Hay buses que los llevan de aquí para los parques Y también los traen de regreso Uno solo tiene que setear la cita con qué hora se van a recoger Y qué hora se van a regresar Ahora, solo porque queda cerca no significa que nosotros estamos viendo ahí, papá Aquí van a disfrutar de todo lo que tiene este lugar Aquí no hay ningún chavo ahí No hay chavos para eso Bueno, por el momento, verdad Vamos a enseñarles cómo es la habitación y cómo es todo el cuarto Bueno, miren, para mí esto es nuevo Esta es la llave, te dan ahora unos cositos como una pulsera Cerré la puerta porque acabamos de abrir Esta es una pulsera que abre la puerta Solo lo hace así y no abrió Ahí, ahí está Ajá Miren Y aquí al nomás entrar está la cocina Aquí está la cocina Tenemos un lavaplatos El zinc La cocina La refrigeradora Hay Lavadora Y secadora Y secadora Vamos acá Aquí hay la primera habitación Trae dos camas ¿Qué tamaño son? Queen Aquí tienen el baño El zinc Tiene su closet Miren, parece que aquí está puerta Aquí tiene el closet Tiene la aspiradora Tiene ahí hasta un planchador La plancha no puede faltar Y aquí tiene esta puerta Que sale aquí Donde está el comedor Tenemos Una sala Está aquí la sala Miren, aquí está el comedor Pero también aquí Hay una mesita Y hay un espejo ¿Ok? Hoy sí, vámonos para la sala Aquí estaba la lámpara Que estaba quebrada Pero llamamos Y ya la vinieron a cambiar Vaban a cambiar Dijeron Aquí Y está el televisor Ahí tiene un mueblecito ¡Ay, miren! Y ahí está Él descansando ya Y vamos Al cuarto principal Aquí Miren qué bonito Esa es una Esa es una Aquí, ¿verdad? Es una cama aquí Tiene aquí el mueble Un televisor Y Aquí está el zinc El baño Y ahí está El closet Y las toallas Ahí está el baño Y Vamos Para acá Aquí afuera Miren Y afuera Andan corriendo los niños Espérenme Miren aquí afuera Tiene Una mesita Tiene dos sillas Tiene esta silla Y tiene esta otra silla Y mis hijos Ahí andan Corriendo ¿En la arena? Ese es un Un coso de golf Este es un campo de golf Que corre por todo Por todo el lugar Y Donde ellos están No sé cómo se llama Pero ellos andan corriendo felices Una pelota les hubiéramos traído Bueno Y ya Ya les vamos a enseñar Cuando vayamos a la piscina Que es bien bonito Venden alcohol ahí también Ya Ya nos alistamos Para irnos para la piscina Les voy a enseñar a los niños Miren Y ahí se está alistando Anthony David Bueno una cosa David Y miren Como todo niño Deja tirado todo Arregleme esa ropa Que tienen ahí tirada Y la deja ahí ordenadita En el mueble Encima del mueble Hola Hola ¿Estás contento? Ya está oscuro Pero aún así No vamos Cierran hasta las 10 de la noche Creo Si no me equivoco Así que vámonos Estamos aquí Ahí está en la piscina Acá está un restaurante Y todo esto Acá el restaurante Ya les enseñó La piscina Y así se mira Ahí enseña a los niños Va a tirar Antony Tú llenitas papi Antony Antony Ahí mira Ahí está el deslizadero Esta es una de las piscinas Ahí está en tu piscina A nosotros nos gusta esta Más que todo Porque es más sola Bueno ya nos dijeron que Era tiempo de irse Miren Uy chicas No hacen casa Pero ya Si pueden ver Ya casi No hay nadie Ya nos dijeron que nos teníamos que ir Así que Ahorita vamos a buscar camino Estamos saliendo ya de De la piscina Venimos al carro Y nos damos cuenta De que No enciende Entonces aquí El personal del hotel Nos va a ayudar A Cargar A darle corriente Al carro Pasarle corriente Vamos Ahí está mi esposo Ahí está la persona Que nos está ayudando El carrito del hotel Se va a subir Un poquito más Bien Están ellos Pensando Que es lo que va a pasar Vamos a ver Hay cositas que Pasan Pero lo raro Es que enciende todo Es lo que no sabemos Miren No, no No quiere dar Ay No enciende Y aquí están los niños Aquí están esperando David Amor Amorcito Siéntense aquí ahorita Ya, ya le dio Ay, ya encendió Sí, ya Encendió Que nos podemos ir Familia Ya es un día nuevo Y ya nos vamos Para la piscina Otra vez Miren Ahí van los niños Listos Ahí está Brandon Anthony Y nos llevamos A David Ahí está Ahí está David Ahí está el esposo Que ya fue A apartar el lugar Miren Qué modesto Qué modesto Oh, qué fancy Bueno Vamos a ver Cuánto tiempo Vamos a aguantar El día de hoy En la piscina Y vamos a regresar A descansar Un ratito Y después otra vez A la piscina Forever Forever ¿Tienes que dejar a mí? La troca no aguanta Bueno Ya él ya descubrió Qué es lo que le está pasando ¿Les quieres comentar? Espérenme Me voy a tener que poner el cinturón Ya vengo Amor Cuéntanos Qué es lo que está pasando Con la troca Bueno Yo en verdad No sé Mecánico aquí No soy Pero De lo que estuve leyendo Y de lo que he visto En Youtube Es que Me está saliendo una luz Aquí Una luz roja Que Es intermitente Se enciende y se paga Y De lo que entiendo yo Es Que se activó El Anti-theft No sé cómo se dice Anti-robo Del vehículo Así que el vehículo Piensa que Se lo han robado No sé si es porque No El color de mi piel Pero Ay mirenlo a él Él piensa que está robado Así que lo que está haciendo Es que está Cada vez que se apaga Trata de matar La La batería Lo más rápido que puede Y eso es lo que está costando Para que Prenda O A veces necesitamos que nos Den un jump Para Para que encienda Pero no puedo hacer nada Hasta el lunes O martes Perdón Que lleguemos Que pueda ir al dealer Lo chistoso va a ser Que si el lunes No me enciende O alguien me tiene que ir A dejar a trabajo O alguien me está yendo A la escuela Perdón Así que No se preocupen Ustedes van a ir a la escuela Bueno Y aquí Va el recorrido Miren Nada más Llegaron Y se tiraron Y el esposo Agarró este espacio Se vino temprano A agarrar esas sillas La mesita Y ya Ya trajimos la hielerita Y ya Así vamos a disfrutar El día de hoy Todavía está vacío Ay pero esto ya se va a llenar La familia ya no grabamos Nada en la piscina Ya los niños ya estaban Cansados También nosotros Y nos venimos para el cuarto Y comimos Y nos quedamos dormidos Y miren quien está aquí con nosotros Se quedó aquí dormidito un rato Y Le dijimos Hay que despedir el video Así que bueno familia Ahí está Qué cansado Estuvimos como cinco horas Ahí Desde la Bueno Él estuvo más Porque él fue desde las siete Siete y cuarto Se fue para agarrar buenos lugares Ay miren Bueno Si llegaron hasta aquí Le queremos decir Gracias por ver nuestro video Y también suscríbanse Y Tienen la manita arriba Nos vemos en un próximo video Adiós Bye Bye ¡Grrrrrrr!